Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y hemos cambiado de invitados y hoy como todas las semanas en el Mundo al Rojo pues tenemos a Don Roberto Centeno alias Centenator, buenas noches doctor Muy buenas noches Sabía que tenemos pendiente ese vídeo, ¿no? El vídeo de Centenator Ah, bueno, vale, que sí, 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 claro Estamos esperando que venga usted un día con la cazadora de cuero y con las gafas para hacerlo Y bueno, y una magnum Sí, 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 en la mano Lo tenemos que hacer porque... Oye, o un Kalashnikov que ahora están baratos Bueno, claro, chica O bueno, podemos coger una copeta de caza que para cazar es lo mismo Y hoy también se une al Mundo al Rojo pues a Don Juan Carlos Bermejo Candidato por Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, ¿no? A las primarias A las primarias de la Comunidad de Madrid Muy buenas noches ¿Y cómo van esas primarias? Pues muy bien Lo tiene usted fácil, ¿eh? Lo tiene usted fácil Bueno, cada vez mejor Ayer se reunió el Consejo General Ya se han aprobado los plazos Y el próximo lunes el Comité Ejecutivo expondrá el calendario Probablemente las nuestras sean a final de mes Pero bueno, estoy muy contento porque cada vez tengo más apoyos Y cada vez lo tengo más claro que vamos a ganar Lo digo que lo tiene usted fácil con una sencilla razón Porque, lógicamente, Ciudadanos Ahora mismo está casi al borde de alcanzar la mayoría simple Junto al Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid Y con el mensaje actual que está teniendo la Comunidad de Madrid Seguramente que no le alcance A lo mejor con su mensaje Podrían llegar a conquistar la presidencia de la Comunidad de Madrid Por eso digo que cualquier militante de Ciudadanos Pues que tenga un poco de sentido común Tendría fácil votarle usted, ¿no? Sin lugar a dudas Y además yo considero una anomalía Que hoy esté liderando el Partido Socialista En la Comunidad de Madrid las encuestas Es totalmente... Es inconcebible cuando en el Ayuntamiento están hundidos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy bastante seguro Que conmigo como candidato ganaremos las elecciones Sin ninguna duda Pues esperemos que primero gane usted las primarias Y que luego, pues, tenga usted suerte Y tenga el apoyo de todos los madrileños Para ganar, pues, la Comunidad de Madrid Y luego que sepa Que para ser luego presidente Si usted gana las elecciones Tendrá que pactar tanto con el Partido Popular Como con vos Porque si no, no hay manera, ¿no? Bueno, es que eso no lo van a decir los madrileños Lo que tenemos que hacer Lo mismo que ha ocurrido en Andalucía Porque los hechos están por encima de las personas Y además los hechos son muy tozudos Entonces, insisto En ese momento, el día siguiente a las elecciones Sabremos lo que tenemos que hacer todos Sin lugar a dudas Bueno, sin ninguna duda, amigos Vamos a continuar con el programa Y vamos a continuar Porque tenemos un vídeo que se ha hecho viral Donde un militar Pues explica perfectamente Lo que es el cártel de los cinco soles Amigos, en Venezuela Ya no existe Ni comunismo Ni socialismo Es un narcoestado Al servicio Del narcotraficantes Y por lo tanto Maduro Seguramente que se quiere ir de presidente Pero estos sinvergüenzas Que están detrás No le van a dejar Vamos a ver el vídeo Y luego lo debatimos Buen día Para derrocar a un enemigo Hay que conocerle Venezuela no es una dictadura No es una dictadura socialista Bajo el dictador Nicolás Maduro Venezuela es un país Controlado por el crimen organizado El cartel de los soles Los soles significa los generales Por los insignias que tienen en sus uniformes Es una organización militar Criminal Que controlan al país Y el jefe se llama Diosdado Cabello Rondón Diosdado Cabello Rondón Él es el jefe del cartel de los soles Tienen ejército Tienen armada Tienen fuerza área Y tienen una carta Que les protege contra la ley Y se llama La soberanía nacional Con este Están Tienen inmunidad Contra la comunidad internacional Ya tienen inmunidad Contra la ley interna Si alguien En la policía O la guardia Que no está En ese cartel Se atreve O por equivocación A aprender A tomar A detener A alguien Que está En ese cartel Ellos arreglan Para soltar A esa persona Y después Mandan a matar Al oficial Que lo hizo Por equivocación Así es como Trabajan Y mantienen Esa inmunidad Ellos han cometido Un sin número De asesinatos Dentro de Venezuela Y también fuera También están Protegidos Por la guerrilla Terrorista De ELN Que está Siendo entrenado Por Hezbollah Y están Protegidos Por los colectivos Que ellos mismos Han armado Y los líderes De colectivos Son muchas veces Personas que están En el cartel Obviamente Pero también Tienen puesto Oficial Como guardaespalda Venezuela Es Un país Secuestrado Por el crimen Internacional Organizado Y obviamente Están en consupencia Con Cuba Porque este es El modelo Que ha mantenido A Cuba Por 70 años Un cartel De la droga Que ha secuestrado A un país Los castros Son narcos Otro país Otro ejemplo Nicaragua Daniel Ortega Es un narco Y el cuarto ejemplo Es Bolivia Evo Morales Es un narco Este no Se sale Con protestas Ellos pueden matar A cuantos quieran No va a resultar En la caída Del régimen No vale Ofrecer Amnistía A esos militares Porque estos militares Son los que Gobiernan Ellos son los que Tienen el poder Los ingresos De ese cartel Ellos en Venezuela Transportan 12 mil toneladas De cocaína por año En nuestros cálculos Eso significa Que es la décima Economía más grande Del mundo El líder del cartel Diosdado Cabello Es el hombre más rico Del mundo Sin comparación Mucho, mucho más rico Que Vladimir Putin De Rusia Ellos pueden comprar Gobiernos y países Como quieran Pueden Corromper Casi cualquier Organización Del mundo Por ejemplo FAU Han corrompido Para decir Que allá No hay problema Con comida Este es un peligro Muy grande Contra la democracia Y la paz Del mundo Es el peligro Más grande Que existe En el mundo En ese instante 2019 Y la única manera De enfrentar A ese peligro Es con fuerza militar Es necesario Destruir A ese cartel Militar Y solo se puede hacer Con fuerza militar Más fuerte De lo que tienen Ellos Y recuerda Que también están En otros países Aunque estos países No tienen mucha fuerza militar Pero están en Bolivia Nicaragua Cuba Están respaldados Por Rusia Y Al mencionar A Rusia Tengo que decirlo Es necesario Destruir Al régimen De Vladimir Putin Pues amigos La verdad que Es un vídeo Que deja muy a las claras Lo que es Venezuela Es un narcoestado Además se está diciendo Que es Por la venta De cocaína Es uno de los Países Con mayores Ingresos Del mundo Lógicamente No llega al pueblo Porque se lo llevan Estos narcotraficantes Que Cuba Siempre ha sido Un narcoestado Que Nicaragua Es un narcoestado Que Bolivia Es un narcoestado Y que todos ellos Forman Pues un cartel Internacional de la droga Que no van a dejar El poder Si no es por la fuerza Por la fuerza militar Y lo que tengan claro El comunismo O los narcotraficantes Si no es por la fuerza No se acaba con ellos Bueno En primer lugar Decirte Que lo que dice Lo que ha dicho Es un general ¿No? Me habías dicho O es militar Es un militar Es un militar Bien Es 100% O 99% Cierto Tan es así Que yo Voy a añadir Alguna De mis experiencias Personales Es cierto Que es un narcoestado Pero Sin embargo Yo me quedé Asombrado De la pasividad De la DEA Cuando delante de mí Un líder De la oposición Radical Venezolana En Miami Alberto Franceschi Ofreció Bueno En primer lugar Me pidió a mí A través de un amigo común Que está muy conectado Con la comunidad De inteligencia Tener una reunión Con un responsable De la DEA En Madrid Tuvimos una Hace año y medio Aproximadamente Tuvimos una reunión En el Hotel Villa Magna Y Franceschi Le dijo A el Responsable Vamos Responsable De la DEA Dice Mire usted Si usted Nos suministran Armas Para poder Armas de guerra Para la policía De Caracas Que estaba bastante Con ellos La policía De Caracas Y algunas otras Unidades del ejército Venezolano Nosotros Acabamos Con el cártel Porque a pesar De todo Y de lo que dice Bueno lo ha dicho muy bien Estamos hablando De los generales Estamos hablando De los De los narcosoles Como les llaman Los soles Son por las estrellas Como él ha dicho muy bien Bien Es decir No estamos hablando De todo el ejército No es Puede que haya algunos coroneles Pero de lo De los mayor Estamos hablando Sí No estamos hablando De los capitanes Ni de los tenientes Bien Y digo esto Porque ahora Ahora volveré A lo que era el problema El cuento Lo que pasó Le piden En definitiva Le piden armas Para armar A determinada La policía de Caracas En concreto Y a una serie De unidades Del ejército Venezolano Que con eso Ellos derrocaban A los narcosoles A cambio Le ofrecían Naturalmente Que una vez Que llegaran En el poder Estos Son la parte Más radical Pensaban colgar De las Literalmente De las farolas De Caracas A Maduro Y a A todo su Entorno Y le mandarían Dos o tres aviones Cargados De narcosoles A la base Andrews En Estados Unidos Esa fue la oferta Que hizo Hasta donde yo sé Porque tampoco Conozco mucho Cómo derivó El tema Pero sí sé El final A la persona Que se lo planteó Estuvo muy interesada Lo transmitió A la DEA En Washington Y al final No le hicieron caso Básicamente Fíjese Don Jesús Ángel Lo que le dijeron Es La política La opinión Del Departamento De Estado Estoy hablando De hace año y medio Es Que Venezuela No constituye Un peligro Para la seguridad Nacional Para la seguridad De Estados Unidos Y no se van a involucrar En el asunto Por lo tanto Verdad Que son un narcoestado Verdad Que están teniendo Unos ingresos Que tal vez no sean tan altos Como nos cuentan Pero sí muy elevados Que se reparten Unos pocos Verdad Que Diosdado Cabello Es el verdaderamente Genio del mal Que está Que es un general Que está al frente De todos ellos Y que tiene Hasta cierto punto Secuestrado a Maduro Porque ahora Como está Protegido Por 400 Espec Espec Rusos Es decir Las fuerzas especiales Que son rusos y serbios Ya veo muy difícil Que incluso Los propios Narcogenerales Pudieran matar a Maduro Si quisieran Porque 400 tíos Que están ahora mismo Insisto De la Espeznaz Que llegaron hace una semana A Caracas De la Espeznaz Que es La mejor Es Es militares No No forman No No están en nómina De la Espeznaz Pero que son Las mejores fuerzas especiales Del mundo Desde luego Estos 400 Necesitarían 4 o 5 mil hombres Para acabar con ellos Si no los tienen A pesar de todo A pesar de toda la fuerza De los narcotraficantes Bueno Por tanto Primer momento Estados Unidos La DEA Concretamente Que es la agencia Antidroga norteamericana Que dispone de aviones Que dispone de armas Que dispone de comandos Que dispone Bueno Dispone De fuerza suficiente Para haber armado Para haberle dado A lo que pedía Este líder De la oposición venezolana No se lo dio Ahora la situación Es diferente Es verdad Como él dice Hay 20.000 efectivos De las De las guerrillas comunistas De las FARC Que han huido de Colombia Porque claro El ejército de Colombia Los acaba machacando Que hay gente de Zbolá No estoy nada seguro Lo que ha dicho él Que dice que Zbolá Está entrenando a las FARC Las FARC se entrenan solitas Hay gente de Zbolá En un número no determinado Que están en el oeste del país Y en la isla Margarita Y bueno Este es el panorama Pero hay una cosa Y termino Muy rápido Tenemos una llamada Sí Bueno Pues si es así Bueno Solamente Los oficiales De menor rango Del ejército venezolano Pueden agregar el tema De qué manera Pegándole cuatro tiros A los A los marcosoles Que no es tan difícil Que no es tan difícil Y amigos Pues tenemos Al otro lado Del teléfono A Orlando Gutiérrez Boronat Estamos hablando Que es el Quecofundador De la ONG Cubanoamericana Directorio Democrático Cubano Y esta Bueno ONG lo que pretende Es que se acabe Con el comunismo En Cuba Él ha estado En la reunión Que se ha producido En Miami Se produjo Ayer en Miami Con el vicepresidente De los Estados Unidos Y ahí ha estado Precisamente también Con todos los venezolanos Y donde ha dicho El vicepresidente De Estados Unidos Que se va a acabar Con Maduro Buenas noches Don Orlando Buenas noches Gracias por llamarnos Don Orlando Estuvo usted En esa reunión Con la disidencia Venezolana Con el vicepresidente De los Estados Unidos Que garantizó A todos nuestros hermanos Venezolanos Que se acabaría Con el sátrapa De una vez por todas Sí, fuimos invitados A participar A escuchar El discurso Del vicepresidente Pence Aquí en la ciudad De Doral En el sur de la Florida Fue en mi opinión Un discurso histórico Donde no solamente Comprometió A Estados Unidos Con apoyar Al pueblo venezolano Para terminar Con la dictadura De Maduro Sino que De manera inequívoca Dijo que la principal Raíz del régimen Madurista Era la ocupación Castrista Cubano-Castrista De Venezuela Y comprometió Al gobierno de Estados Unidos Con la libertad de Cuba Don Orlando Usted que Ha vivido Como su país Ha sido destruido Por los narco comunistas De los hermanos Castro ¿Cómo vive ahora Que también Un país hermano Como Venezuela Pues esté De rodillas Ante estos personajes Tan siniestros? Bueno Para mí Que conocía A Venezuela Antes de De la llegada De Chávez al poder Ha sido para mí Ver muy triste Ha sido para mí Muy triste Ver como esta La gran La que alguna vez Fue la gran potencia Democrática De América Latina Un país tan rico Con una clase media Tan extendida Ha ido cayendo En la bancarrota Con ese pueblo Huyendo Saliendo Del desastre Que le ha impuesto El país El régimen Como los regímenes Comunistas De Chávez De Chávez Y Maduro Ha sido Una gran tristeza Y ha sido Revivir La tragedia De Cuba Ver como Venezuela Se cae a pedazos Bajo el mal gobierno De estos individuos Y por ejemplo ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo Estados Unidos Ha apoyado A Guaidó Desde un primer momento? Y como la unión Creo que es lo correcto Creo que la La democracia Más poderosa del planeta Hace bien En respaldar Al gobierno legítimo De Venezuela Y a encabezar Esta coalición Internacional Que está apoyando A este gobierno Legítimo de Venezuela En procurar La restauración Plena De las libertades Y derechos Del pueblo Venezolano ¿Pero qué opinión tiene Por ejemplo Como la Unión Europea La cobardía De la Unión Europea Que todavía No ha dicho Que respalda Al señor Guaidó Ha sido el Parlamento Europeo El que ha dicho Que lo respalda Pero el resto De países Digamos La Unión Europea Como tal Todavía no le ha dado El apoyo Al señor Guaidó Y por ejemplo Aquí en España El señor Sánchez Pues el ridículo Tan espantoso Pidiéndole al tirano Que convocara Elecciones Bueno yo creo que Menos mal Que el Parlamento Europeo Habló Por Europa Al reconocer a Guaidó Creo que este tipo De titubeo Y de indecisión Por parte de la Unión Europea Le ha causado El resto De las crisis Que tiene Y el resto De los problemas Que tienen Por eso La Unión Europea Ha ido perdiendo Su poder moral En el mundo Y su rol Como líder Del mundo libre Ha dicho también El vicepresidente De los Estados Unidos Que el Estados Unidos Está protegiendo A Guaidó Y que va a impedir Por todos los medios Que Bueno Que el gobierno De Maduro Pues Atente contra su vida ¿No? Creo que Fue inequívoco Estados Unidos En señalar Que Venezuela Es un país Ocupado Por las fuerzas Catristas Por los grupos Terroristas Y que Guaidó cuenta Con la protección Y el respaldo De los Estados Unidos Va a tomar Maduro ¿Cree usted Que va a tomar Maduro La embajada De Estados Unidos O no va a tener Valor? Mire Yo creo que Que este régimen Sabe que Sus días Están contados Están desesperados Buscando la salida O alargar un poco El plazo de tiempo Estoy totalmente Convencido De que Nicolás Maduro No tiene Lo que hace falta Para atacar Una embajada americana Sabe que Es una cuestión De tiempo Y creo que Lo que están buscando Están alargando El tiempo Para ver Cuanto más Pueden robar Y a dónde Se pueden ir Don Orlando Podríamos hacer Un dos por uno Acabar con El régimen Maduro En Venezuela Y con el De los Castro En Cuba Es la única Forma de lograr Una nueva etapa En América Latina Como la que Anunció hoy El vicepresidente Pence Y es la única Manera de garantizarle A otro pueblo También esclavizado Por el comunismo Que es Nicaragua Su pronta libertad Pues sabe usted Que desde aquí Desde la madre patria Tiene el apoyo De todos los españoles Para que Tanto usted Como nuestros hermanos Venezolanos Luchen por la libertad De sus pueblos Muchísimas gracias Por estar aquí En los micrófonos Del mundo al rojo Para mí es un placer Escuchar a Español Orlando Con la claridad de conceptos Y la integridad Que usted ha hablado Muchísimas gracias Don Orlando Un fuerte abrazo Y sabe que Esta es su casa Que cuando quiera Puede estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Pues amigo Lo hemos escuchado Don Orlando Que estuvo Ayer Con el vicepresidente De los Estados Unidos En esa reunión En una iglesia Evangelista Donde Estados Unidos Ha dejado claro Que va a respaldar A Guaidó Sí o sí Don Juan Carlos Bueno Primero hablar Por las palabras Del vicepresidente De los Estados Unidos Michael Pence Y luego también Hablaremos también De los cinco soles Pero que le parece La diferencia De actitud De los Estados Unidos Por ejemplo Con Europa Bueno es que Vamos a ver A Estados Unidos Y un poco A colación De lo que dice Roberto Sufre Las consecuencias De los narcoestados Estados Unidos La población norteamericana Probablemente De la más afectada Por la lacra De las drogas Mueren Muchísima gente Se arruinan Muchas familias Hay muchas Zonas devastadas Y Lógicamente Eso no lo puede pasar Desapercibido Un gobernante Norteamericano Nosotros en Europa También tenemos Ese problema Pero digamos No es tan arraigado Como allí La diferencia Es que Como bien decía Orlando Yo creo que Maduro Y los narcosoles Tienen los días contados Lo que ocurre Que este tipo De conflictos Muchas veces A lo largo de la historia Pues se han resuelto Con sangre Y esto Y el riesgo De que haya sangre Y que hay una guerra civil En Venezuela Ahora mismo Es muy alto Es muy alto A pesar de la generosa Oferta que ha hecho Guaidó Que es una amnistía Y que honestamente Tampoco Entiendo muy bien Quizá porque Quiere evitar eso Ahora Vamos a ponernos En el lugar De la Unión Europea Y más en concreto En España Aquí la solución Sería muy evidente Y tenemos un símil Muy parecido En Cataluña Para resolver un conflicto España O el presidente De la nación española Debería liderar Y hacer una propuesta Ya sea en sede De la ONU O ya sea Desde el propio Parlamento Europeo Una propuesta Para crear Una comisión internacional Para resolver ese conflicto Donde estén Evidentemente Rusia China Estados Unidos Y los países Limítrofes de Venezuela Lógicamente Colombia y Brasil Sobre todo Los más importantes ¿Para qué? Para crear un escenario Donde Guaidó pueda De alguna forma Sanear el país Durante seis meses Porque lógicamente Por supuesto que Maduro No tiene legitimidad O seis años Por lo menos Pero quiero decir Maduro no tiene Ninguna legitimidad Para convocar elecciones Eso es absurdo Es una tontada De nuestro querido Sánchez Porque además Incluso podría repetirse El esperpento Que tenemos ahora No Hay que sanear eso Hay que dejar el país Sin la influencia De los narcosoles Y entonces Y por supuesto Durante ese tiempo De saneamiento Garantizarle a esas Potencias extranjeras Que sus intereses Ahí se van a ver Salvaguardados Porque claro Rusia y China Tienen ahí unas concesiones Que lógicamente Hay que garantizar Que todo eso Se mantenga Y yo Si fuera el presidente De España Me plantaría mañana En la sede De Naciones Unidas Y propondría eso Y entonces Eso acorralaría A Maduro Pero es que en España No tenemos un presidente Tenemos una Pues como dice Roberto Un miserable No se le puede garantizar Don Roberto Estoy creando escuelas Por cierto Por cierto Le he visto esta mañana He estado viendo un vídeo Donde dicen que usted Viste exactamente igual Que Donald Trump Bueno a veces sí No lo sé Y ¿sabes lo que he hecho yo? Me he traído Mi corbata De Donald Trump Ah sí Esa es de Donald Trump De Donald Trump Ah bueno 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 Me la ha traído Digo para hacer juego con usted Es que Es que bueno Es que Es que Tú no lo sabes Pero la suegra De este señor Es Es Socia Del Del club Que tiene Como se llama Mar En Miami Y va allí Y el otro día Me enseñó una foto Que tienes que sacarla aquí Y decir Esta es mi suegra Que está con Donald Trump Cogida al brazo Bueno y lo que tienes Si no lo has hecho ya Enseñarles las felicitaciones Por Navidad Que te manda Donald Trump Y Melania A ver A ver Donald Trump Que no Que es una persona educada Y no como Rajoy Que es Bueno ¿Cómo es Rajoy? ¿Cómo es Rajoy? ¿Para qué quiere que se lo cuente? Rajoy es un cobarde Un mentiroso Y un traidor a España Y espero que algún día Sea juzgado por alta traición Como habrá visto Y ya veremos a ver Que sale de esto La El Tribunal Supremo Que va a juzgar A los golpistas Catalanes Ha llamado a declarar Al señor Rajoy Y al señor Al señor Exministro De Hacienda Montoro A su discípulo Entiendo Exacto Lo que va Espero Espero Que los jueces De este país Que están demostrando Ser junto con la policía Y los bomberos de Madrid Las únicas organizaciones Que funcionan de verdad En este país Pero bien Espero Que al señor Rajoy Le pregunten ¿Por qué Ignoró Desde el principio Desde el año 12 Ignoró completamente El incumplimiento De la ley De la constitución En Cataluña E ignoró Que estos tíos Estaban preparando Con luz y taquígrafos No es que estuvieran escondidos No es que estuvieran tapados Con luz y taquígrafos El golpe de estado Tendrá que contestar también ¿Por qué dejó abandonados A todos los catalanes No nacionalistas En manos de esta Chusma nazi Que está en la Generalitat Tendrá que explicar también Pero eso vamos a hablar No sé si con el tema de Venezuela Usted me ha preguntado Sí, yo le he preguntado Sí, pero bueno Yo me... Para que va a dar a 20 segundos Vale, vale, de acuerdo No, lo único que espero Resumo Que el señor Rajoy Y sobre todo el señor Montoro Den explicaciones De por qué han financiado Con dinero público El golpe de estado Perfecto Te va a quedar muy claro ¿Qué opina De lo que ha dicho Orlando? Orlando es un luchador Por la libertad Lo hemos dicho Lleva una ONG Para recuperar la libertad En Cuba Que están los cubanos Luchando y apoyando También para que Venezuela Se libere De ese narcoestado ¿No? ¿Qué opina De lo que ha dicho Orlando Y la visión tan clara Que tiene por ejemplo En Estados Unidos Y la visión Tan oscura Tan espesa Tan cobarde Que tiene por ejemplo El gobierno de España Y la Unión Europea Bueno Yo Le quiero decir una cosa A mi querido amigo Juan Carlos Que dice que El señor Sánchez Podía haber ido A la ONU Podía haber ido Juan Carlos Sánchez Es un tipo risible El desprecio Que tienen hacia él Es que No tiene color En Bruselas Le denominan El nuevo chico Es decir No puede No puede Encabezar nada Porque se caen Por el suelo de risa Entonces No puede encabezar nada No lo va a hacer tampoco Pero es que No puede encabezar nada Es que no manda nada Es que no tiene ninguna Eso para empezar Y para seguir La Unión Europea Tres cuartas de lo mismo Porque la Unión Europea No cuenta nada A nivel internacional Fíjese Fíjese Don Jesús Ángel Que la Unión Europea Como economía Es una economía Del orden de O superior a No me acuerdo Como estará ahora A la norteamericana Pero sin embargo En el panorama internacional Son unos enanitos En el panorama internacional Cuenta Estados Unidos Cuenta Putin Y cuenta Lisaopi Y algún otro país Que tiene todavía Un cierto Pero la Unión Europea No cuenta absolutamente nada Por lo tanto Y por qué La Unión Europea Porque verdaderamente No hay ningún líder Que lleve al conjunto De los países A nada Pero nada Nada Bueno Es que usted no sabe Lo que es Bruselas Yo he tenido que sufrir Bruselas Bruselas es la ciudad Más corrupta O mejor dicho La administración Más corrupta Del mundo Hay algunas divisiones Algunas direcciones De Bruselas Que le llaman Los del 15% ¿Cómo los del 15%? Los del 15% Vamos Que no son unos Mindundis Como en Cataluña Los de Ciú Que cobraban el 3% Estos cobran el 15% Entonces El día que quiera Pero es que si no Nos vamos a decir Pero el día que quiera Porque conozco muy bien Bruselas Porque lo he tenido que sufrir La panda de golfos La panda de gángster La panda de ladrones No son narcotraficantes Porque no trafican Con droga Pero trafican Con influencias Y trafican Con miles de otras cosas Pero el día que quiera Hablamos de eso Pero bien A lo que iba Lo que ha dicho Orlando A pesar de todo Vamos a poner Las cosas en un contexto Mike Pence Se reunió Con una serie De líderes Venezolanos Y les dijo Unas palabras Amables Pero lo que Mike Pence No les ha dicho Dice Es que nosotros Estamos con el pueblo Venezolano Y vamos a proteger Al pueblo nacerano Sí Muy bien Señor Pence Y cómo narices Van a hacer ustedes eso A ver Explíquemelo ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Porque claro Es que yo la semana pasada Lo he preguntado ¿Y qué es lo que me han dicho? Pues lo van a hacer ¿Van a intervenir militarmente? No Excepto naturalmente Si atacan la embajada Que no lo van a hacer En eso estoy de acuerdo No tiene redaños No tiene redaños para poderlo hacer En todas las razones Además El ataque a la embajada Lo iban a neutralizar rápidamente Una fuerza naval Que está a 300 millas de Caracas En hora y media Estaría un batallón de marines allí Pero sobre todo Sería un acto de guerra Eso no lo va a hacer Maduro Así que se olviden Por ahí no va a ir Permítame un segundo Porque tenemos Al otro lado de teléfono A Maibor Petit Es una periodista de investigación Que escribió el libro Cocaína en Miraflores Y ahora mismo Pues nos está hablando Desde Nueva York Buenas noches Maibor Muy buenas noches Un gran saludo para ti Y para toda tu audiencia Desde acá Desde la ciudad de Nueva York Hemos visto Bueno Hemos sacado Antes aquí en el programa Pues un vídeo Que nos hablaba De ese cártel De los cinco soles Y cómo Venezuela Se ha convertido En auténtico narcoestado Pues por ejemplo Como Cuba Nicaragua O Bolivia Maibor ¿Desde cuándo Desde cuándo Cuba Dio los primeros síntomas Perdón Cuba Venezuela Dio los primeros síntomas De convertirse en un narcoestado Mira Ciertamente Desde el inicio Del gobierno De Hugo Chávez Él hizo Una demostración clara De las intenciones Que tenía Para el año Dos mil dos Dos mil tres Él empezó A preparar Todo que fue El estamento Legal Para dejar En manos De los militares Todo lo concerniente A la transportación Y luego sacó A los agentes De la DEA De Venezuela Los declaró espías Y no permitió Que ninguna agencia Antidrogas Entrara al país Lo que permitió Que las instituciones Y los funcionarios Especialmente Los militares Pero también Hay algunos civiles Se convirtieran En prácticamente Los dueños De un nuevo cartel Que anteriormente Tenía solo un componente De la Fuerza Armada Venezolana Que era la Guardia Nacional Y que posteriormente Se amplió A los cuatro componentes Y es por ello Que se habla De el cartel De los soles Haciendo referencia A las insignias De los militares En el siglo pasado Se hablaba Del cartel del sol Porque como te digo Única y exclusivamente Lo componían Los miembros De la Guardia Nacional Acuerdos con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas Hicieron la tarea De convertir A Venezuela En un narcoestado Tal vez mucho más fácil De lo que ha ocurrido En otros países Que más o menos Siguen el modelo En el caso de Bolivia Es obvio La producción De cocaína interna Que ha permitido Que las fuerzas políticas Se inmiscuyan En el negocio Del narcotráfico Pero no ha llegado A los avances Que se ve En Venezuela Con los gobiernos De Hugo Chávez Y Nicolás Maduro Podemos hablar Que probablemente Es el primer modelo En América Latina En el que Lo que es La estructura Del Estado Se compromete Con los carteles Del narcotráfico No solamente El cartel de los soles Sino que conviven Varios de los carteles Y el resto De las organizaciones Criminales asociadas Pues están Más o menos Actuando De manera directa Sin que Las autoridades Puedan tocarlos Hemos visto Bueno Has explicado Perfectamente Cómo se convierte En un arcoestado Venezuela Y Pero En todo este proceso ¿Qué papel Tiene Cuba? ¿Cómo Cuba interviene En todo Digamos En todo este contubernio? Pues Cuba Es como Lo que Pudo haber sido España Antes de la liberación De la colonia ¿No? O sea Venezuela pasó a ser Un gobierno Satélite De Cuba Eso era un proyecto Viejo Vale destacarlo Entre los años 60 y 70 Del siglo pasado Hubo intentos De parte De la dictadura Castrista De ponerle la mano A Venezuela Pero hubo Una resistencia De las fuerzas Políticas Internas Venezolanas Que se convirtieron En poder En gobiernos Luego de la caída De la dictadura De Marcos Pérez Jiménez Y así continuó Por más de 40 años Hubo Una especie De Posición Muy clara De que Venezuela No iba a integrar Esos Proyectos O planes Expansivos De Cuba Pero lamentablemente Con la llegada Al poder De Hugo Chávez Los planes Se materializaron Y empezaron A trabajar A través De mecanismos Muy subterráneos Que hoy en día Si están aflorando Metieron Militares Coordinaron Todos los Si se quiere Todos los factores Que se requerían Para que hubiese Una especie De dominación En relación A lo que Ha sido Una línea Directa Y un Proceso De nueva Colonización Que en las Dos décadas Del siglo 21 Pues se conformaron Muy bien Nosotros tenemos La presencia Cubana En los puntos Más Importantes De la Institucionalidad Venezolana Y muchas De las Políticas Que se toman En Venezuela Desde el Régimen De Nicolás Maduro Y también Ocurrió Con Hugo Chávez Pues las Primeras menciones Se hacen En La Habana Y el Narcotráfico También está Ligado Obviamente A la Corrupción Y esto es Un elemento Que no Escapa De Cuba Y ya Una Última Pregunta ¿Se Podrá Acabar Con el Cártel De los Soles Y con El Narcoestado Venezolano Si no Se utiliza La fuerza Simplemente Con la Diplomacia O habrá que Utilizar La fuerza Mira Ahora Estamos Justamente Viendo En el Panorama Lo que Está Ocurriendo Los Factores Diplomáticos No Funcionaron Se Ha Venido Discutiendo Este Asunto En La ONU Se Han Generado Discusiones Y Grupos De Apoyo Como El Grupo De Lima Como El Grupo De Los Tres Pero No Ha Funcionado Porque El Régimen Venezolano No Es Con Tentáculos Internacionales Los Socios De La Dictadura No Son Los Que Ocurrió Por ejemplo En El siglo XIX Cuando Había Dictadores Pero Que Tenían Una Perspectiva Tal Vez Un Poco Más Limitada En El caso Del Régimen De Nicolás Maduro Y De Hugo Chávez Se Extendieron Hacia el Medio Oriente Y Reciben Un Apoyo Sustancial De Países Como Rusia O Como China Más Bien Desde el Punto De Vista Económico Y Una Alignación De Dictaduras Como Por ejemplo La Siria O La De Irán Lo Que Quiere Decir Que Le Da A Venezuela Y A Su Régimen Una Característica Que En El Fondo Pues No Tiene Una Línea Muy Clara Para Que Ceda Ante Las Diplomacias Tradicionales Que Concurren En América Latina Régimen Criminal De Esta Naturaleza Con Diálogos O Con Exposiciones De Negociaciones Que Han Funcionado En Otros Países En Venezuela Hay Ahorita Una Presión Tanto Interna Como Externa Hay Un Despertar Del Colectivo Y Hay Un Nuevo Grupo De Jóvenes Políticos Que Están Dispuestos A Trabajar Inclusive A Dar Sus Vidas Para Una Transformación Y Estamos Viendo Como Las Estructuras Y Las Tuercas Del Régimen Se Están Moviendo Si Bien Hemos Avanzado No Hemos Logrado El Objetivo Así Es Que Esto Está En Pleno Desarrollo Las Dinámicas Políticas Y Militares Son Muy Complejas Y Creo Que Día A Día Vamos A Ver Factores Nuevos Que Nos Van A Permitir Hacer Un Escenario Mucho Más Claro Pero Por Ahora Te Digo Que Está Avanzándose Y Con El Apoyo Extraordinario Que Han Tenido Los Países Como Estados Unidos Y Muchos De La Comunidad Europea Y De América Latina Pues Creo Que Ese Logro Se Puede Dar Con Una Presión Extraordinaria Y Con Un Corte Del Financiamiento Del Régimen Que Ha Tenido Hasta Ahora Gracias A La Renta Petrolera La verdad Que Aunque El Presidente Espanol Pedro Sánchez Sea Un Cobarde Que Sepas Que Todos Los Españoles Y Desde La Madre Patria Vamos A Empujar Con Nuestra Fuerza Para Que El Tirano Caiga De Una Vez Por Todas Y Que Nuestra Querida Nación Hermana Venezuela Vuelva La Libertad Y Se Acabe Con Esta Injusticia Y Esta Inmundicia Política Que Representa Maduro Bueno Mil Gracias Y Bendiciones A Los Españoles Y A Todos Los Europeos Que Nos Han Apoyado En Esta Lucha De Verdad Sabemos Que Son Muchas Las Caras Que Están Al Frente Y Muchas Las Oraciones Que Acompañan Al Pueblo Venezolano Un fuerte Abrazo Desde España Un Gran Abrazo Un Fuerte Abrazo Y Amigos Continuamos Continuamos Aquí En El Mundo Al Rojo La Verdad Que Ha Sido Super Pueblo Venezolano Juan Carlos La Verdad Que Yo Creo Que Lo Ha Descrito Con Pelos Sin Señales Cómo Funciona Todo El Sistema En Venezuela Que Es Muy Complicado Que Por Medios Diplomáticos Se Vaya Solucionar El Tema O Se Aplica La Fuerza Directa O Esto No Tiene Solución Y Menos Si Pedro Sánchez Se Delir Algo De Algo Como No No Lo ha descrito Muy bien Yo Esta misma Descripción Ya la Conozco Hace Tiempo Porque Además En Ciudadanos Tenemos Muchos Afiliados Que Son Venezolanos Aquí En Madrid Y Esto Yo Ya lo Conocía Y Lleva Toda La Razón No Hay Otra Esto Se Resolverá Con Un Con Con Hay Solamente Hay Una Cosa Inesperada Que A veces Ocurren Estas Cosas Que Podría Evitar Eso Y Es Maduro Que No Es Ni Más Ni Menos Que El Burro Ese Rebuznando Que Habéis Puesto Hace Un Rato Antes De Que Viniéramos Nosotros Al Plató Y Es Como Ese Títere Que Ponen Ahí Detrás Los Que De Verdad Manejan Los Hilos Pero Fíjate Tú Es Que Ese Burro Puede Ocurrir Algo Inesperado Y Es Que Al Fin Al Cabo Es El Jefe Del Ejecutivo Ese Que Se Han Montado Y Pudiera Dar A Todos Una Sorpresa Incluidos Los Narcosoles Y Dijera Que Acepta Que Se Va Y Entonces Los Deja Todos En Pelotas Y Eso Podría Ocurrir Porque Es Que Lo Puede Hacer Aunque Sea El Burro Que Rebuzna Lo Puede Hacer Y Los Otros No Y Los Deja En Pelotas Y Te Justificación Para Una Intervención Internacional Son Dos Y Además Con Todo El Razonamiento Del Mundo El Primero Los Delitos Contra El Pueblo Venezolano Que Los Está Masacrando Los Está Matando De Hambre Y Los Está Asesinando Y También El Que Nos Provoca Al Resto Del Mundo Al Ser Un Narco Estado Porque Mucha Gente Está Muriendo En El Mundo Por Culpa Del Narcotráfico Por Tanto Esas Son Las Dos Razones Por Las Que Se Justificaría Una Intervención Internacional Naturalmente Avalada Por La ONU Pues Amigos La Verdad Que Esta Sección Estudio Último Bloque Hemos Hablado Extensamente De Venezuela Pero Vamos A Cambiar De Tema Y Vamos A Cambiar Primero Por Dos Razones Una Porque Tenemos Que Estamos Hablando Nada Más Y Nada Menos De Semper Que Dice Que Si El Populismo Reaccionario Nos Arrastra A Las Trincheras Yo No Pinto Nada En Política Eso Lo Que Dice El Candidato Del Partido Popular Al Ayuntamiento De San Sebastián Pero Son Más Las Cosas Que Están Pasando Dentro De Los Líderes Del Partido Popular Y Es Que Feijó Y Abascar Se han Enzarzado Por La Política Lingüística Que Están Llevando En Galicia Los Populares Y Dicen Que No Se Lo Cree Ni Él La Verdad Que La Política Lingüística De Feijó En Galicia Amigos Es Muy Parecida A la Que Llevaba El Jordi Puyol En Cataluña Pero Son Más Los Líderes Del Partido Popular Que Gestión Como Con Bildu O sea Compara Al Partido Verde Con Bildu Amigos Y Además Tenemos Ya Digamos El Colmo De Los Colmos Estamos Hablando Nada Más Y Nada Menos Del Señor Moreno Que Está Más Sorallo Que Nunca Que Se Declara Feminista En La Sexta Y Califica A Vos Que Le Ha Dado La Presidencia De Andalucía Le Califica De Grupo Ultra Profesor Todo Esto De Noticias Quería Lanzársela A Usted Porque Es Evidente Que El Partido Popular Aunque Está Copiando Muchísimas Cosas De Lo Que Dice Vos Por Ejemplo Van A Bajar Los Impuestos Prácticamente Está Copiando Muchísimas Iniciativas Por Otro Lado Hay Miembros O Varones Del Partido Que No Se Identifican Para Nada Y No Están De Acuerdo Para Que Vamos a ver Por donde Empezamos Por Si por Donde yo Quiera Me vas a Permitir Una Cosa No Es Muy Ortodoxo Pero Si quisiera Subrayar Porque Si no La gente Probablemente No Lo Entiende Muy Bien Lo Que Ha Dicho Esta Señorita O Señora Venezolana Desde Nueva York Muy Rápido Para Seguir No Solamente Explicar Que Cuba Porque Le has Preguntado Y Cuba Como Hace Bueno El servicio Secreto De Venezuela Lo llevan Los cubanos Y son Buenísimos Son Gente Buenísima Las Purgas Masivas En el Ejército Para Quitar A Todo Aquel Que Oliera A Alguien Que No Fuera Adicto Al Régimen Lo Ha Hecho El Servicio Secreto Cubano Y Aparte De Yo Hay Varios Miles De Militares Cubanos En La Isla Pero Quería Nada Más Aclarar Este Tema De Cómo Es El Servicio Secreto Cubano Quien Controla La Inteligencia Venezolana Que son Gente Muy buena Que Y Y Que Ha Hecho Lo Que He Dicho A Partir De Aquí Que Empieza Usted Por Ejemplo Con Lo Que Dice El Señor Moreno Bonilla Que Dice Que Es muy Feminista Y Que Carifica A Vos El iba a suceder esta carambola que al final ha sucedido, porque te iba a masacrar, eso lo sabes. Pero vamos a ver, tonto de lava, tú no sabes que Vox, si te quita su apoyo, dejas de ser presidente, y te vas a tu casa, y el próximo candidato del PP en Andalucía no vas a ser tú ni ninguno de los sorallos que te rodean. Pues no seas tonto, porque Vox en cualquier momento puede hacerlo, no lo va a hacer todavía, y no lo va a hacer todavía hasta que no se desmonte todo el tinglao clientelista que tiene el Partido Socialista. Pero cuando ese tinglao esté no desmontado, porque eso no se desmonta, tardarán años en desmontar, porque las raíces son muy profundas, de corrupción, de todo tipo, pero cuando se desmonte una buena parte de ello, y eso será inmediatamente después del verano, te quitan el apoyo y te vas a tu casa. Así que no seas tonto, y no hagas el ridículo como lo estás haciendo. Pero, dicho esto, lo más importante, el otro día lo decía Santiago Abascal y es que tiene toda la razón, toda la razón, es que el Partido Popular ha dejado de ser un partido nacional, es un reino de taifas, en cada sitio manda uno y tiene un discurso diferente. Claro, que el Partido Popular salga el señor Casado diciendo que son el partido de la libertad y de la defensa de la unidad nacional, es de carcajada, es de carcajada. Vamos a ver, Casado, ¿cómo que sois el partido de la libertad? Si apoyáis la ley liberticida de violencia de género, si apoyáis la ley de memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos, ¿de dónde acá vosotros vais a defender nada? Y además, es que no mandas un pimiento, es que mandas en Galicia. En Galicia tienes al señor Feijóo, que está mucho más cerca de los planteamientos nacionalistas que de los tuyos. En Baleares, que están metiendo la inversión lingüística al catalán, como hay, y tú no reaccionas. Pero, ¿cómo que estás defendiendo la unidad nacional? Pedazo de cretino. Que no tienes lo que tienes que tener. Eres un miserable. Estás engañando a los votantes del PP. Sois pura y simplemente una mafia, una banda, que queréis mantenerlos en el poder, cueste lo que cueste. Igual que el señor Sánchez. Tú le estás tolerando, tú no mandas nada. Tú le estás tolerando lo que le estás tolerando al de Andalucía. Le estás tolerando, que es un enemigo tuyo. Lo sabes, eso lo sabes perfectamente. No hace falta que yo te lo explique. Lo sabes, no has tenido más remedio. Vaya por Dios. Pero bueno, no te preocupes que si sigue así, Santiago Pascal se lo cargará pasado el verano. Le quita el apoyo y se convoca a nuevas elecciones. Y tú pones a otro en lugar de a este Mindundi. Y en el resto de los sitios, en el País Vasco. Pero ¿cómo puede ser esta de vergüenza de este otro miserable que dice que Bildu y vos son los mismos? Pero vamos a ver, que unos tíos que son enemigos de España, que son terroristas, son lo mismo de unos tíos que quieren defender España. Mira, Casado, te diría que pongas orden en tu partido. No tienes lo que hay que tener para poner orden en tu partido. Así que apañate como puedas, porque desde luego sois un partido en absoluta y total descomposición. No es un partido, es un reino de taifas y donde tú tienes una representación ahí, pero no mandas en los sitios donde verdaderamente tendrías que mandar. Porque eres un Mindundi. Bueno, ya ves, tan es así que tu querida amiga Soraya se ha reunido con el expresidente del país al cual le salvó de una quiebra de 3.300 millones para decirle, oye, si yo salgo a primera línea, ¿por qué piensas salir a primera línea, Casado? ¿Por qué eres tan tonto y lo estás haciendo tan mal que hasta esta insensata que le ha hecho un daño a este país terrorífico, porque el daño que ha hecho esta señora a España ha sido tremendo, tiene aspiraciones de virralarte la silla y si sigues así te la va a virralar. Porque, insisto, te diría, si tuvieras lo que tienes que tener, que no lo tienes, que pusieras orden en tu partido, pero eres incapaz. Así que las encuestas ya ves cómo se están dando y cada vez iréis a peor. Y sois un partido a extinguir, porque no sois ya un partido nacional. No defendéis la libertad y mucho menos defendéis la unidad de España. Pues yo creo que ha quedado muy claro, pero vamos a cambiar de tema radicalmente, amigos, porque teniendo aquí dos economistas como tenemos, tenemos que hablar del tema del empleo público, que sube un 3% de este que Sánchez está en Moncloa, frente al 0,8% del privado. La verdad es que Pedro Sánchez está metiendo una cantidad de pañaguados y de gastos al conjunto de la sociedad española que son prácticamente inasmuibles, porque estamos hablando que tenemos más de 3 millones casi de empleados públicos, ¿no, Juan Carlos? Sí, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la industria política. Bueno, esa palabra no es mía, esa palabra, digamos, los derechos de propiedad, los derechos intelectuales son de Juan Carlos, el copyright es de él, la industria política. Pues háblenos de usted, de la industria política. La industria política es el verdadero cáncer que tenemos en España y concretamente se ha arraigado más por el Estado autonómico. El Estado autonómico en sí mismo no tiene la culpa de que se le desarrolle un cáncer. Los que tienen la culpa son los diferentes gobernantes que han ido pasando por ahí, que cada vez se han ido atribuyendo más, o se les ha dado más facultades, han ido cogiendo transferencias y han pervertido totalmente eso, ¿no? Y han llenado, pues, el Estado autonómico y, bueno, y las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, vamos, iba a decir, millones ya de amigos, familiares y correligionarios, ¿no? Entonces, fijaros que antes decía Roberto, el Partido Popular se ha convertido ya en un reino de taifa en sí mismo. ¿Qué quiere hablar de esto? Porque el propio Partido Popular está, digamos, afectado de ese cáncer. Porque es que, además, el Partido Popular es otro enemigo de España. Es otro enemigo de España porque ha sido uno de los que se ha cargado el sistema de financiación de las cajas de ahorro, que era el 50% del sistema financiero en España. Junto al PSOE, ¿no? Sí, sí, pero es uno de los... O sea, aquí tenemos varios enemigos de España porque a Sánchez le podemos acusar de pactar con los enemigos de España para ser presidente. Pero es que el PP también es un enemigo de España porque cuando ha tenido todo el poder ejecutivo, autonómico, local, etcétera, ha hecho todo lo contrario en vez de construir, ha destruido. Y esa aparente recuperación que vimos en el sector ha sido a costa de endeudar a los españoles casi 700.000 millones de euros. O sea, eso es también destruir España y eso también es ser enemigo de España. Por lo tanto, cuando han tenido la acusación de España, no lo han hecho. Bueno, ¿qué está haciendo Sánchez? Pues incomprensiblemente está... Bueno, es que está consiguiendo pasar por debajo del listón de Rajoy. Fíjate que lo dejó bajo, a la altura del suelo, pues este miserable está pasando por debajo. Lo primero que hizo nada más llegar a la Moncloa fue meter allí a... gente a cascaborro. Eso sabiendo, además, porque allí, bueno, pues tiene ahí algunos asesores que le dirán, presidente, que estamos en desaceleración económica, que la deuda ya a partir de ahora nos va a costar más colocarla, que esto ya no hay quien lo... Aquí habrá que estirpar industria política, porque si no, esto no hay Dios que lo pague. Pues no, señor. Sánchez nos ha presentado, ¿verdad, Roberto? Unos presupuestos del Estado que se están descojonando en todas partes. O sea, en verdad, nosotros nos mandó una carta Laura Bardone, la señora que se encarga de los asuntos económicos en la Comisión Europea de España, y nos dijo, a verdad, a nosotros dos y a otros dos economistas, que no aceptaba los presupuestos esos ni por el forro, que eso era ni... Vamos, pero esto no lo dijo ya en diciembre. O sea, lo que hoy está diciendo la IREF, que es una cuartada del sistema, porque la IREF es una cuartada del sistema, igual que el BBVA Research y el Funcas y todo eso. O sea, son cuartadas del sistema porque hacen ver a los españoles como que efectivamente a lo mejor hay alguna desviación, pero no, al final acaban avalando todos los presupuestos, uno tras otro, de todos los presidentes, que ninguno se acaba cumpliendo. Bueno, es que lo último de la IREF, lo que hemos podido escuchar esta semana, ¿verdad, Roberto? Y es que no hay por dónde cogerlo. O sea, primero llegan y dicen, no, 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 estos presupuestos son imposibles, los ingresos son imposibles de cumplir. Pero no porque estén basados en un cuadro macroeconómico que es de ciencia ficción. Bueno, no de ciencia ficción, de más allá de los últimos cuásares del universo. De allí lo han traído. Bueno, pues no, señor. Ellos dicen, no, no, no. Es que como las nuevas figuras impositivas se van a introducir de forma lenta, pues entonces eso va a provocar que no se cumplan. Y entonces lo que habría que hacer es acelerarlas. Pero seréis miserables. O sea, nos estáis diciendo que nos frían más a impuestos. Eso está diciendo la IREF, los que nos tienen que defender a los españoles, de estos mangantes, nos están diciendo que no, que no. Sánchez, acelera esas medidas porque si no, no vas a cumplir el presupuesto. En vez de decirle que el objetivo de crecimiento en el que te estás basando es falso, que estamos en clara desaceleración, que ya Italia ha entrado en recesión este trimestre, que ya lo ha hecho Alemania también y que nosotros vamos detrás. En vez de decirle eso, pues no, señor. Están diciendo, acelera, acelera el crujir a los españoles. Más madera, más madera, más madera. ¿Verdad, Roberto? Don Roberto, tiene usted 30 segundos si quiere dar la exclusiva. Nada más voy a dar una cifra, porque a mí me gusta dar la cifra. Miren ustedes, señoras y señores. En la EPA, la última encuesta de población activa, del último trimestre del año, se han creado, me parece que han sido, 36.000 puestos de trabajo. Pero de ellos, 44.000 han sido la legión de enchufados y mangantes que ha metido el señor Sánchez. Bien, a lo largo de todo el año se han metido 132.000, los mangantes de Rajoy y los mangantes de este. Nada más les voy a dar una cifra para que entiendan ustedes la barbaridad que esto supone. Miren ustedes, los 133.000 enchufados públicos, que no son funcionarios públicos, que el 90% son enchufados públicos, que no sirven para nada y que no dan un palo al agua, nos van a costar 5.300 millones de euros. Señoras y señores, ¿saben ustedes a qué equivale? A los sueldos de las Fuerzas Armadas españolas, que tienen 133.000 efectivos, y a la Guardia Civil, que tiene 70 y tantos mil. Es decir, estos canallas, Rajoy y Sánchez han metido enchufados públicos que se van a llevar de los presupuestos tanto dinero como lo que sirve para pagar a las Fuerzas Armadas de este país y a la Guardia Civil. Bueno, verdaderamente, otra pequeña cosa y termino. Dirán ustedes, hombres, son 133.000 y lo que usted nos está diciendo es que entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil hay algo más de 200.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque estos mangantes que han metido cobran un 51% más que los, primero, que el sector privado y un 40% más aproximadamente que lo que cobran la gente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Eso es para que tengan ustedes en cuenta la barbaridad que estos señores han hecho y señores del aire pero ¿cómo no cuentan ustedes esto a los españoles? Bien. Tienen exclusiva, un minuto, me están diciendo que estamos fuera de tiempo. ¿Estamos fuera de tiempo? Bueno, pues vamos a ver. Yo, la exclusiva que quería decir te la cuento muy rápidamente. Muy rápido a esa cámara, profesor. Y otro día hablamos, señoras y señores. El llamado grupo hostil por el señor González, expresidente del BBVA, el grupo hostil son los que intentaron desbancarle, que está formado básicamente por los antiguos creadores del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya y también por SACIR que al frente de cual estaba su presidente Luis del Rivero. Bien, pues están esperando, están preparando una querella penal contra este señor y qué está haciendo el señor Torres en el Banco de Bilbao y Calla. Con más de 100 abogados y asesores están intentando buscar toda la serie de pruebas de lo que hizo y cómo se pagó a Villarejo y no las encuentran. Hombre, Torres, no tomes el pelo a los españoles. Estáis intentando engañar al país, intentando ganar tiempo hasta el mes de octubre en que prescribe el tema de Villarejo. Estáis intentando ganar tiempo pero no os van a dejar, no os van a dejar. Y lo último, han visto que yo creo que ha sido hoy que ha publicado resultados el BBVA. Bueno, de Aurora Boreal. Hombre, ha sido el legado del señor González de a base de desprovisionar el banco, de desprovisionar el banco, llegar a los 5.100 millones. ¿Quién lo ha aprobado? Lo ha aprobado el Consejo del Banco. ¿Por quién está formado el Consejo del Banco? Por independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Dependientes de González que los ha nombrado a todos a dedo. Entonces, Torres, bueno, si los accionistas se dejan engañar es su problema. Pero el resto de los españoles no nos vamos a dejar engañar. Continuará. Continuará. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy en el Mundo al Rojo. Sabe que esta es su casa y puede venir cuando quiera. Profesor Centeno, te esperamos con su cazadora de cuero para preparar ese spot porque ya manda órdenes de que el próximo día tiene que venir usted con la cazadora de cuero con las gafas y con la escopeta de caza. Si puede ser recortada mejor. escopeta de caza no. Con la pipa. Con la cico. O la de perdigones. O la de perdigones. Amigos, nos despedimos porque nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos ido fuera de tiempo. Tenemos que darles disculpas pero es que hoy ha sido un programa súper apresionante. Esas conversaciones en directo con Nueva York y Miami que nos han explicado con pelos y señales lo que está pasando en nuestra hermana nación de Venezuela. Un fuerte abrazo a todos y esperemos que el tirano caiga la próxima semana y desde aquí desde el Mundo del Rojo los tenemos celebrando. ¡Gracias!